Derivada del seno. Te voy a explicar con los zurullos. La derivada del seno de x es el coseno de x. Pero si hay una función compuesta, f de x igual al seno de zurullo, la derivada es coseno de zurullo por la derivada del zurullo. Esa es la regla de la cadena. Que hay que derivar la que esté dentro también. Entonces si yo te pongo seno de x cuadrado menos 3x más 5, tú tienes que poner. La derivada del seno es el coseno. Coseno de lo que sea. Por la derivada de esto que está dentro. 2x menos 3. Eso se llama la regla de la cadena. Pero yo le voy a llamar la regla del zurullo. Y ya está. Pues yo lo entiendo bien con los zurullos. Luego. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, si yo tengo una función compuesta con el coseno, coseno de zurullo, la derivada es menos seno de zurullo por la derivada del zurullo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a coseno de 3 menos 2x menos 3x cuadrado. La derivada sería menos seno de zurullo por la derivada de esto que sería. La derivada de 3 es 0. De menos 2x es menos 2. Y de menos 3x cuadrado es bajo el 2 menos 6 menos 1 menos 6x. La derivada de la tangente. Si la función es tangente de x, la derivada es 1 partido coseno cuadrado de x. O, si la función es tangente de zurullo, la derivada es 1 partido coseno cuadrado de zurullo por la derivada del zurullo. Por ejemplo, tangente de x cuadrado por la derivada del zurullo por la derivada del zurullo por la derivada del zurullo por la derivada del zurullo. Gracias. 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 Gracias.